México terminó el 2023 con una tasa razonable de crecimiento 3.6% según las estimaciones que tenemos en este momento. Por otra parte, este es el tercer año consecutivo en que tenemos crecimiento después de haber tenido dos muy malos años en 2019 y 2020. Aún así, el Producto Interno Bruto apenas ha rebasado los niveles que teníamos en 2018 y el producto per cápita, esto es por persona, por familia, todavía no regresa a los niveles previos a este gobierno. En buena medida, el crecimiento que estamos viendo es producto de la inversión pública. Sí, las fuertes inversiones del gobierno en el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería de Dos Bocas están generando crecimiento. Sin embargo, la inversión privada se está quedando atrás y esto es porque el propio gobierno ha generado temores a los inversionistas privados con decisiones como la cancelación del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o la planta de una cervecera Constellation Brands en Mexicali. Estos mensajes no han sido bien tomados por los inversionistas y por supuesto hay que entenderlo. ¿Qué viene para el futuro? Bueno, no podemos seguir creciendo nada más con inversión pública, sobre todo cuando se hace en proyectos como el Tren Maya, que no solamente no van a ser rentables, sino que van a perder muchísimo dinero. Tenemos que aprovechar el Near Shoring, la reubicación de las empresas internacionales en México y en otros países del mundo, pero para que podamos tener esta reubicación necesitamos mandar mensajes de certeza y hasta este momento no lo ha hecho el gobierno de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi artículo sobre este tema en la revista Vértigo.